Música Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Vengan a bailar, a la fiesta disfrutar Vengan a jugar, esta noche hay que olvidar Vengan a cantar, yo no me quiero parar Vengan a cantar, vengan a bailar ¡Cómo me gustan! ¡Ole, ole! ¡Que viva la noche! ¡Bellísima, riquísima! ¡Cómo me buscan! ¡Que venga, que venga! ¡Baila, baila! ¡Toma! Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Vengan a bailar, a la fiesta disfrutar Vengan a jugar, esta noche hay que olvidar Vengan a cantar, yo no me quiero parar Vengan a cantar, vengan a bailar Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Vengan a bailar Vengan a bailar, a la fiesta disfrutar Vengan a jugar, esta noche hay que olvidar Vengan a cantar, yo no me quiero parar Vengan a cantar Ritmo, ¡Hole! ¡Aha! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Vengan a bailar, a la fiesta disfrutar Vengan a jugar, esta noche hay que olvidar Vengan a cantar, yo no me quiero parar Vengan a cantar, vengan a bailar Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Fui a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Can myself some rum Cause we are in front of some country news Me tomé mi trago Y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Ella pasó Ella se volteó Con una sonrisa Tengo que bailar Con esa muñequita El DJ puso brinca Enseguida quise jalarla Y cuando llegué Llevo el tiburón Y con ese me fue Uh, ahí está Ahí está No se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está Ahí está No se la llevó El tiburón El tiburón No pare sigue 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 Ok tacto Encontré otra chica Que estaba mejor Bailamos Tremé en este corrido Y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas Y conversamos She look good So of course I light on my girl From the hood Ella preguntó Si tenía novio Y yo dije no Me quité el anillo Despacito Me lo metí en el bolsillo Vino un descarado Y me dijo Oh, tú no eres casado Me quedé pasmado Y enseguida se la llevo De mi lado Oh my god Ese tiburón no es fácil Yo pensé que lo sabías El proyecto Uno Era Uh, ahí está El tiburón Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Hey No paren Sigue, sigue No paren Sigue, sigue No paren Sigue, sigue De canela De canela De canela De canela Un poquito más suave 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 Un chocolate, 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 choco Un becanela, 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 beca Un chocolate, 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 choco Un becanela, 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 beca Por la mano arriba, güey Por la mano arriba, güey Por la mano arriba, güey Que esta fiesta no termina Por la mano arriba, güey Por la mano arriba, güey Por la mano arriba, güey Que esta fiesta no termina ¡Woo! ¡Nobody ching it, ching it! ¡Suscríbete al canal! 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 No vas a cantar, no vas a bailar, no vas a bailar, no vas a bailar, no vas a bailar. Ya viene. Sigo, sigo con mi movimiento, izquierda, derecha, derecha, izquierda, bailando todo el mundo conmigo. ¡Eso! ¡Agozando a todo el mundo! 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 ¡Histeria, histeria! Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Ahora quiero que todo el mundo se la goce cantando, brincando Con la mano arriba, eso Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Me gustan las chicas que tengan estilo Me gusta cantarles, con ellas me inspiro Me muevan el cuerpo, que muevan las piernas A todas las quiero, son mujeres tiernas ¡Uy! ¡La vas a cantar! ¡Lo voy a cantar! ¡Lo vas a cantar! ¡Lo voy a cantar! ¡Lo vas a cantar! ¡Lo voy a cantar! No me importa que tomes ese peta, whisky, ron No, amor, gente, lo único que quiero es estar En el diente, me voy para malagún, me voy para la disco Aquello, cualquier parte, siempre ha sido un obelisco ¡Hey! ¡Hey! No pienso en el día, ni en el lugar, ni en el tiempo Solo sigo, sigo con mi movimiento Izquierda, derecha, derecha, izquierda Bailando todo el mundo conmigo Baila, baila ¡Sí! ¡Sí! Goza, goza ¡Sí! ¡Sí! 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 Ahora quiero que todo el mundo se va a gozar cantando ¡Bum! 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 la mano arriba. ¡Eso! A vos salto del mundo. ¡Ah, vas salto del mundo! ¡Histeria, histeria! Baila, baila Sí, sí, goza, goza Sí, sí, 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 baila, baila Yo, yo se la vi ¡Suscríbete al canal! 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 Come on everybody, let's have a good time You, over there Me? Yeah, you, come on over Dance, soccer dance, soccer dance Do you feel it? Dance, soccer dance, soccer dance Okay, I want you all to free up your mind, free up your soul Let the soccer music take control Everybody, take it over Come on, here we go Dance, soccer dance, soccer dance Do you feel it? Dance, soccer dance Do you feel it? Do you feel it? Do you feel it? Dance, soccer dance Woo! Dance, soccer dance Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones de salud Y batizas de azul Vamos a la playa 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 Todos con sombrero El tiempo radioactivo Desplena los cabellos Vamos a la playa 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 No más veces se dio no Su agua florescente Vamos a la playa 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 Ay mujer La gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado Y que estoy amarrado Ay mujer Dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venado Y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico Estaban llenas de chichones No haga caso Esa jugada Son rumores Son rumores Y que un tigre te vio Andando en los callejones No haga caso Esa jugada Son rumores Son rumores Que cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones No haga caso Esa jugada Son rumores Son rumores Y que de botellas vacías Estaban llenos Los rincones No haga caso Esa jugada Son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina El venado El venado Que eso a mí me mortifica El venado El venado Que no me volteen en la esquina El venado El venado Eso mira a mí Me mortifica El venado El venado Y que a mí que abra los ojos No sea bobo No sea torpe No haga caso Esa jugada Son rumores Son rumores Que en verdad Estoy un venado No es que ellos Lo suponen No haga caso Esa jugada Son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina El venado El venado Que eso a mí me mortifica El venado El venado Que no me volteen en la esquina El venado El venado Eso mira a mí Me mortifica El venado El venado El venado El venado El venado Que en mi casa A mí me mortifica El venado El venado Eso no está mujer Oíste Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sigue, 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 mamá Sigue, 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 mamá ¿Y qué es lo que sube? ¿Qué? Rojtavare ¿Qué? Rojtavare ¿Qué? Esa negra ¿Quiere de cartera? Es negra, es negra Esa negra, es negra Esa negra, es negra Esa negra, es negra Esa negra tiene candela Esa negra tiene candela Cuando su cuerpo me pega Y yo me siento amarrado Cuando ella se remenea Como mueve su cintura Como mueve la cadera Ella me tiene asfixiao Cuerto loco y sin idea Esa negra, es negra Esa negra, es negra Esa negra, es negra Esa negra tiene candela Esa negra, es negra, es negra Esa negra tiene candela La candela que tú quieres Yo te la voy a parar Y con rollo en la cabeza Con los muchachos del can Como mueve su cintura Como mueve la cadera Ella me tiene asfixiao Cuerto loco y sin idea Tiene candela Tiene candela Sigue, 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 mamá Sigue, 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 mamá Sigue, 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 mamá Sigue, 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 mamá Esa negra, es negra Esa negra tiene candela Esa negra, es negra Esa negra tiene candela Esa negra, es negra Esa negra tiene candela Esa negra, es negra ¡Hey! ¡Hey! Sigue, 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 mamá ¡Una mulla por aquí! ¡Una mulla por allá! ¡A la mano a todo el mundo! ¡todo el mundo pa' gozar! ¡Una mulla por aquí! ¡Una mulla por allá! ¡Tone en절 a todo el mundo! ¡Esa negra tiene cadera! Esa negra... Esa negra... Esa negra, esa negra, esa negra tiene candela. Esa negra, esa negra, esa negra tiene candela. Aleluya, para en la bulla, la boricua, la dominicana, Venezuela, Centroamérica, hacia abajo. Sigue, 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 mamá. Sigue bailando, sigue saltando, sigue bebiendo, sigue gozando. Y cambio que sube, lo acabaré. Sigue bailando. La gente a mí me pregunta por qué hago poemas de amor Es que mi corazón siempre escribe conmigo Quisiera poder cantarle a los sitios en que he vivido Pero es que mi corazón me lo tiene prohibido Es que latina yo soy, corre la sangre llena de pasión Pongo la vida en cada canción y el corazón Cantante latino yo soy, llevo en el alma un amor Cantante latino yo soy, llevo en el alma un amor Yo le canto a aquellas noches con suave prisa del mar Donde he aprendido a amar, las que compartí contigo Tal vez podría cantarle a cosas que he de olvidar Pero es que mi corazón con eso se lleva mal Es que latina yo soy, corre la sangre llena de pasión Pongo la vida en cada canción y el corazón Cantante latino yo soy, llevo en el alma un amor Cantante latino yo soy, llevo en el alma un amor Y así me paso la vida cantando día tras día Cantando el amor yo voy, fuego en candela Mi canto te dedico del fondo de mi alma Cantándole al amor yo pierdo la calma Cantando el amor yo voy, fuego en candela Cantando en la canción y el fuego en el amor Y yo, 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 para ti es mi canto Cantando el amor yo voy, fuego en candela Y así me paso la vida Cantándole al amor y las cosas buenas Echa la cantidad que la vida es buena Échale, échale esta candela Échale candela que la vida es buena Mi canto te dedico del fondo de mi alma Échale candela que la vida es buena Porque si no canto yo pierdo la calma Échale candela que la vida es buena Candela en la canción y fuego en el amor Échale candela que la vida es buena Y deja que la música te llene el alma Échale candela que la vida es buena Si no tengo la canción yo pierdo la calma Échale candela que la vida es buena No, 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 sin candela no Échale candela que la vida es buena Y así terminamos de esta manera ¡Suscríbete al canal! Las chicas no vacilan, y a muchos se lo bailan, y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. Sí que te va a gustar, el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. En mi casa no se baila el perrito ¡No soy el perro! A ti no es así, no te pongas guapo A ese baile le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer A ti no es así, no te pongas guapo A ese tipo le gusta a todos, se baila así, el baile del perro A ti no es así, no te pongas guapo A ese ritmo le gusta a todos, se baila así, el baile del perro Que lo baile de lado, que lo baile bajado Que lo baile empujado, que lo baile como pibes mambo Que todo se está alborotando y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por ti, bulea la lica Es porque esta emoción la vista, el baile del perro Que lo baile de lado, que lo baile bajado Que lo baile empujado, que lo baile como pibes mambo Que todo se está alborotando y lo baila el perro Así no es así, no te pongas guapo A ese ritmo le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer A ti no es así, no te pongas guapo A ese ritmo le gusta a todos, se baila así, el baile del perro Que lo baile de lado, que lo baile bajado Que lo baile empujado, que lo baile como pibes mambo Que todo se está alborotando y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por ti, bulea la lica Es porque esta emoción la vista, el baile del perro Que lo baile de lado, que lo baile bajado Que lo baile empujado, que lo baile como pibes mambo Que todo se está alborotando y lo baila el perro Desde la primera vez Que yo te vi Me enamoré Locamente de ti Creí firmemente Que me amabas El amor es ciego Escucha lo que te voy a decir Saben lo que dicen por ahí Dicen que estoy loco por tu amor Y que estás jugando conmigo No te pido cuentos corazón No quiero saber quién es el otro Dame lo que tu corazón me puede dar Te digo mi amor Porque yo lo acepto Me basta con un poco de tu amor No acepto Necesito tus caricias y si quieres a los dos No acepto Este es mi destino y seguiré mi camino No acepto Mi corazón Mi corazón Trata de querer Lo que quieres Si no puedes tener Lo que quieres Trata de querer Lo que quieres Si no puedes tener Lo que quieres Mi corazón Sigo soñando Mi corazón Tú eres mi reina Mi corazón Por así que eres de diez Mi corazón Por ti acepto todo Mi corazón Por ti acepto todo Mi corazón Pero se confunde Pero se confunde Es siempre Trata de querer Lo que quieres Si no puedes tener Lo que quieres Ay trata de querer Lo que quieres Si no puedes tener Lo que quieres Tu asilo Mi corazón No me importa si me engañes Mi corazón Yo no soy el primero Mi corazón Son cosas de la vida Mi corazón Cuando hacemos el amor Mi corazón Sigo soñando Mi corazón Tú eres mi reina Mi corazón Pues sin querer Quería y no Mi corazón Por ti acepto todo Mi corazón Ay, por ti acepto todo Mi corazón Pedirarte eso Ay, por ti aceptando todo Yo no subQLG En el namorso Lo que quieres Lo que quieres Lo que quieres PLP Lo que quieres Lo que quieres Lo que quieres De mi tierra bella, de mi tierra santa Huelvo ese grito de los tambores y los timbales a cumbachar Ese pregón que canta un hermano, de su tierra vive lejano El recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su olor, de su propio llanto, y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás Siguen los pregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol Y cada calle que va en mi pueblo, tiene un tejido, tiene un lamento Que de nostalgia apagó su voz, esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más Tiene un tejido, tiene un lamento, nunca lo olvido Lo llevo en mis sentimientos y traño, oigo ese grito Vive el recuerdo, corre mi sangre La llevo por dentro como no, canto de mi tierra bella y santa Sufre ese dolor que hay en su alma, aunque esté lejos yo la siento Y un día regreso yo lo sé ¡Suscríbete al canal! Siguen los fregones, la melancolía Cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol Cada calle queda mi pueblo, tiene un querido, tiene un lamento La nostalgia de su voz, me llega con fuerza al corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más Que quita la canastera cuando mueve las caderas se me pone la cabeza al revés Y el baile de tu cintura me parece la tortura más bonita que me puedes hacer Hay morena brasileira, muchachita de Ipanema cuando bailas en el carnaval Tu suave meneíto me produce tal gustito que me pone el corazón a sudar Mueve tu cúcu André quita del caribe que te escribe y no me escribe y no me mandas ni una postal Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar Ay chiquilla americana desde Chile hasta La Habana cuando dejas tu silueta volar Me notizas como un gato y mis ojos como platos no te pueden dejar de mirar Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú La española cuando baila, la española cuando besa ya se sabe que besa de verdad Y no es que la compare pero la española sabe de la misa más de la mitad Y por fin Andalucía reina de la morería cuando sale a la calle a bailar Al compás de esa guitarra y al compás de colombiana su salero no se puede aguantar Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú En marcha Mueve tu cúcu 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 Cúcu Mueve tu cúcu 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 Cúcucu 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 Cúcucucu Cúcucucu Cúcucucucu Cúcucucucucu Cúcucucucucucu Cúcucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucu Yo no necesito Yo no necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras, ahí puedes ver Dentro de mí lo que vi yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre Will you always be my friend Amigos para siempre This all of a girl no end Friends for life When this summer fall is free Amigos para siempre I feel you need me When we are the band This all in you Are in this world You wore my hand Friends for life When this summer fall is free Amigos para siempre Ven Ven Nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé Que tú algún día Partirás Pero también sé Que jamás olvidarás La amistad que nos Ha unido Amigos para siempre Will you always be my friend Amigos para siempre This all of a girl no end Friends for life When this summer fall is free Amigos para siempre I feel you need me When we are the band This all in you Are in this world You wore my hand Friends for life When this summer fall is free Amigos para siempre Ven Nos queda tanto por vivir Buenos momentos Que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé Que tú algún día Partirás Pero también sé Que jamás olvidarás La amistad que nos Ha unido Amigos para siempre Will you always be my friend Amigos para siempre This all of a girl no end Friends for life When this summer fall is free All of a amigos Para siempre I feel you need me Even when we are the band Yes only you are in this world You wore my hand Friends for life I feel you need me Amigos para siempre 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 Hey 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 La cuca marcha, la cuca marcha, ya no se puede parar Porque te duele, porque te pega y la tienes que bailar Es la marcha que le tiene, totalmente dado vuelta Y al llegar a la cabeza, es mejor que la cerveza ¡Ándele manito! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! ¡1, 2, 3, 4! Este es el balón, esta es la marcha, que te va a descontrolar La cuca marcha, la cuca marcha, ya no la puedes parar ¡Ándele manito! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! Es la marcha que le tiene, totalmente dado vuelta Y al llegar a la cabeza, es mejor que la cerveza En los discos ya se siente, que la cuca está caliente ¡Ey, ey, 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 ey! Ya no pensan las mangueras, ¡eh, ey, ey, ey! Para osclar hasta el paquete ¡Ey, ey, ey, ey! ¡P Baptist! ¡Viva! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! Me gusta tu carrocería Esto no es un cuento, óyelo María Que me está matando tu carrocería Cada vez que yo te miro, me rebosa la alegría Porque es que me está matando tu linda carrocería Ay María, María, María Que me está matando tu carrocería Ay María, María, María Que me está matando tu carrocería Esto no es un cuento, óyelo María Te gusta tu carrocería Esto no es un cuento, óyelo María Que me está matando tu carrocería Me gusta tu carrocería Esto no es un cuento, óyelo María Que me está matando tu carrocería Quisiera ser conductor, yo te lo juro María Para vivir manejando tu linda carrocería Ay María, 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 María Que me está matando tu carrocería Ay María, María, María Que me está matando tu carrocería Esto no es un cuento, óyelo María Ay María, María, María Que me está matando tu carrocería Ay María, María Ay María, María Que me está matando tu carrocería Esto no es un cuento, óyelo María Si no quieres aguantar y te quieres liberar Una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir Escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor Y entiende tu transistor Y siente una cosquillita por los pies Prepárate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three Caramba Dale marcha corazón, que caramba Dale cuerpo vacilón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la reflexión, que caramba Suéltatelo la pasión, que caramba Solo se vive una vez Si te importa el que dirán Y te quieres controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Apaga el televisor Y enciende tu transistor Y siente una cosquillita por los pies La, 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 la Prepárate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three Caramba Dale marcha corazón, que caramba Dale cuerpo vacilón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la reflexión, que caramba Suéltatelo la pasión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán Y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Y enciende tu transistor Y siente una cosquillita por los pies La, 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 la Prepárate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three Caramba Dale marcha corazón, que caramba Dale cuerpo vacilón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la reflexión, que caramba Suéltatelo a la pasión, que caramba Solo se vive una vez Dale marcha corazón, que caramba Dale cuerpo vacilón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la reflexión, que caramba Suéltatelo a la pasión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three He, 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 he He, he, he When I dance they call me Macarena And the boys they say que stay buena Do you want me? You can have me So they all come and dance beside me Move with me, show with me And if you could take you home with me Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Then then you heard about my boyfriend The boys who say musy toddy no I don't want him, can't stay him He was no kill so I Nah, come on, what was I supposed to do? He was very tired and his two friends were so fine Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena Hey Macarena ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Escúchame! 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 Lligo! ¡Sobre un poco para atrás! ¡Ernva calla! María María ¡Opa! ¡Escúchame! landed Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, 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 dos Un, 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 dos, tres Un, 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 dos Un, 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 dos Un, 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 dos, tres Así es María, cuando te mordía Pero es por el mancito y quiero se enamora Así es María, la canción te fría Pues si llérete, ese mundo se va a mandar ¡Opa! Un, dos, tres Un pasito adelante, María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito para adelante, María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito para adelante, María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito para adelante, María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito para adelante, María Un, dos, tres Un pasito para atrás 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 Ya, 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 coco jambo 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 Guess what a dance in Colombia La Cumbia We do the cha-cha, we do the rumba But we prefer to do the cumbia We do the conga, we do the samba But we prefer to do the cumbia Cumbia, rey que soy yo Cumbia, para la pasión Cumbia, para la plena del corazón Cumbia, siempre contigo Cumbia, siempre de amor Cumbia And then the fiesta on cumbia But we do the cumbia We do the chacha, we do the rumba But we prefer to do the cumbia We do the conda, we do the samba, but we prepare to do the cumbia Cumbia, 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 para todo en la noche Cumbia, cumbia, para mi obsesión Cumbia, cual a tiros de corazón Cumbia, siempre contigo Cumbia, siempre de amor Cumbia, para momentos de más calor We do the cha-cha, we do the rumba, but we prepare to do the cumbia We do the conda, we do the samba, but we prepare to do the cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia We do the cha-cha, we do the rumba, but we prepare to do the cumbia We do the conda, we do the samba, but we prepare to do the cumbia We do the cha-cha, we do the rumba, but we prepare to do the cumbia We do the conda, we do the samba, but we prepare to do the cumbia No te asombres si te digo lo que fuiste Unigrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos tegros Alumbraron el camino de tu amor Y pensar que te adoraba ciegamente Andulado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombré nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado con que la gente de todos se enterara Que ganó con decir que otro amor cambió mi suerte Se mudará de mi pena que sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombré nunca más Amor de mis amores Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado con que la gente de todos se enterara Que ganó con decir que otro amor cambió mi suerte Se mudará de mí que nadie sepa mi sufrir ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Gracias.